buenos días como están espero que muy bien que andas de nuevo ahora pues aquí voy a hacer algo de comer y tengo los chiles hacia abajo voy a poner dos, tres frijoles frijoles primero los frijoles y frijoles manteca de cerdo manteca de cerdo manteca de cerdo voy a poner otra aquí tengo tomates, ajos y los chiles no se cuanto echarle todo ah se los voy a echar todos son bastante la carne bastante, los tomates están cocidos y los chiles están asados, le voy a echar cilantro y alechizal y los ajos. y 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 Tendulos, la salsa, chiles, pico de pájaro, asados con tomate, cocidos, cilantro, orégano, pimienta, sal. Esto es lo que tiene ahí en el centro. En ese... Esa salsa. Y aquí puse a calentar. Puse a calentar. La manteca para freír unos frijoles. Voy a prender. Voy a prender para... Poner este sartén. Y ocupo otro... Este sartén es pequeño. Este es el sartén. Tengo poquitas calabazas. Voy a calentar las calabazas. Las calabazas. Los frijoles. El aceite. Hasta el aceite. Este sartén va a ser para... Calentar... Calentar... Calentar las calabazas. Así que nomás poco. Calabamos. Calabazas. Colocamos. Calabazas. Calabazas. Ahorita no tengo moledor, entonces voy a moler con este tenedor, mi vaso tengo tampoco. No tengo vasos, ni de veladora, ni de nada, los tengo guardados porque ahorita estoy cocinando nada más así de forma improvisada, voy a calentar las calabazas. Son calabazos con elote. Calabazos con elote. Lo voy a moler mucho porque no, no se cual exponente. Podrían moler con la calabazita. Entonces, ya están las calabazas. Aquí anoche hice topes, entonces lo voy a poner aquí a calentar nada más. La salsa, los potes. Lo voy a poner en un plato a escurrir. Con este plato, con esta misma servilleta. Lo voy a apagar. No, ahí apareció que no era, pero bueno. Lo voy a poner en un plato a escurrir. Ahora ocupo... Le voy a poner agua de café. 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 Gó Salud. Agua de café. Agua. este es de maíz pero le eché poquita harina la harina harina de maíz le eché poquita harina voy a hacer cuatro si yo creo cuatro o cinco si no pues se los doy al perro no voy a poder descubrir aquí y que más voy a hacer el queso lo voy a ir echando aquí ahí está voy a ponerle dos si caben dos un poco de queso la licuadora no alcanza no alcanza no alcanza hasta allá arriba esta tabla para ponerla aquí porque no alcanza la licuadora no alcanza la licuadora lo voy a poner así como paraditos para que se escurra ahora le voy a echar agua a la licuadora al vaso a la licuadora agua aquí tengo moras esta me la regaló una amiga que produce moras entonces ya tiene varios días y me lo regaló frutos rojos desde aquí en Sanquistín moras entonces le voy a agregar un poquito de azúcar para realzarle un poco el sabor pero sale el sabor un poquito y un poquito de limón un poquito de limón unas gotas de limón también le voy a poner miel un poco de miel un poco de dulces un poco de luz un poco de dulces y un poco de dulces un poco de dulces le voy a sacar aquí el otro Tronco. voy a sacar el otro voy a borrer los picojones tengo cuchara, 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 cuchara bueno, con este mismo lo voy a revolver ya va a estar y voy a servirlo ah, tengo más bueno, con este mismo aquí están esto lo voy a poner voy a cerrarlo ahí al plato le voy a poner frijoles voy a escogerlo más voy a comprar más al rato un moledor un moledor voy a comprar y se queda solo yo creo que ya se va a estar ya cuando los vuelva a calentar más tarde y van a estar bien y van a estar bien los frijoles voy a echar las calabazas recalentadas de calabazas con elote, cebolla y ajo con elote, cebolla y ajo así ha hecho cinco pero no es cuatro le voy a poner esto 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 y esto es un mal para que no se haga el espagano adentro el aguacate dos rodajas a cada en cada uno dos rodajas en cada uno y ocupo un tenedor un tenedor una cuchara un tenedor o una cuchara para echarle a salsa tenchilosísimo un tenedor un tenedor un tenedor saludos espero que les haya gustado como dice estas este sopres les dicen de pellizcada yo le digo sopres este con no tiene que agarrarla bien bueno voy a empezar con esto más 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 me voy a sentar saludos me voy a sentar más 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 vous Gracias.